No te conocía esa de mecánico, Jaime. Ha sido de experiencia de tantas dices, Jaime. Entonces le voy a dar para abajo porque no me sienta bien. ¿Me voy así para abajo? Sí, para abajo. Es que no sienta bien. Ponla mejor en el piso y se acomoda mejor. Al ponerla en el piso se acomoda. Levanta lo más rápido. Ah, bueno, ya. No, esta está bien sentada aquí. Está bien sentada, sentada está bien. No hubiera rodado bien. Muchas gracias. No, si Jaime tiene sus talentos. Calma. Es que estoy haciendo un video y quiero provocarte. Pero por qué, por qué te quedaste tan pronto. No sé, es que se me...